No cesan las muestras masivas de apoyo al candidato a la alcaldía de Villavicencio, Víctor Delio Sánchez. En la vereda Los Arrayanes, en el Bajo Pompeya, unas 400 personas le ofrecieron su apoyo y su intención de voto al único hombre que durante sus 14 años de vida política ha gestionado y entregado gran parte de las obras de esa vereda. Tenemos la fe en Dios que Víctor Delio va a ser nuestro alcalde porque lo estamos apoyando, toda nuestra vereda está con él. Conocedores del incansable trabajo del ingeniero Sánchez Gómez y de su seriedad y cumplimiento con los compromisos adquiridos con la comunidad, los líderes no perdieron la oportunidad de expresar sus necesidades. A esta vereda nos hace falta, por ejemplo, aquí donde estamos, el polideportivo para la recreación de los niños, graderías y cubiertas de este polideportivo. El próximo alcalde de Villavicencio fue más allá y aparte de reconocer las necesidades planteadas, adquirió más responsabilidades con los habitantes de esa vereda. Antes de terminar el primer año del gobierno, vamos a estar aquí inaugurando un polideportivo. Seguro, sí, con Víctor Delio, sí.